Los participantes y sin más de paro Me voy Rafa, el casillero número 1 Y voy a... 2 1 A jugar Nico, ¿cuánto vas a apostar? 8 2 1 A jugar Vamos, 3 2 1 Estoy, estoy, estoy Tranqui, ¿cómo va Nico? Viene bien, ¿me has recuperado? Un poco sí Perfecto, compañero Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al programa de la familia Bienvenidos, bienvenidas al gran juego de la boca De suspenso y por supuesto de diversión No es mi culpa ¿Qué crees que? ¿Venía? Dale vos que tenés esa voz del escritor así con un escuerto Un poquito, ¿qué es la voz? Vamos, voy al casillero número 1 Porque ya está ahí Matías López No sé cómo es, no importa Mati 3, 2, 1 Matías Con cara triste Recibir un nuevo participante Ahí, eso es comprobado Alana Calculá la bajada también Y casoteate ahí Exacto Agarrándote De alguna de las... Sí, después, por favor Vamos a hacer ¿Cuándo? Vale, vamos Tiramos los dados entonces ¿Te caes al barro? ¿Qué das ya, viste? Para rebalarte Estos trampolines Dale Y dejarlos en el nido Te da un huevo por vez Nada, nada Mucho más rápido Para allá Y a la piscina, Joaquín Dale, Juan 2, 1 3, 2, 1 Ajude que estar preparado para todos los juegos En el grafo de la hoja Vamos a ver qué pasa Igual va a depender del casillero en el encierro Polines, para vos Y aquí se queda mi amiga Camila Capaz que el que viene también Pero primero